Música Nada ocurre porque sí, y yo existo porque tú No haces que desaparezca mi textal Y solo quiero agradecer, decir que no olvidaré Que en este mundo vivo solo si tú también Cada nota es para ti Cada parte de lo que soy Por hacerme crecer entre tanto calor Quiero agarrar el sol con las manos Y devolver la luz que me habéis dado Todo lo que ayer compartimos Nos uniré hasta el fin de todos los caminos Llega un nuevo amanecer Muchos ya no volverán Pero me han dado las fuerzas para avanzar De hecho jamás olvidaré En cualquier lugar en el que esté Que en este mundo vivo solo si ellos también Cada nota es para ti Cada parte de lo que fui Por hacerme crecer entre tanto dolor Quiero agarrar el sol con las manos Y devolver la luz que me habéis dado Todo lo que ayer compartimos Nos uniré hasta el fin de todos los caminos Dame un descom revisado Dame unaoka en estos mil palabras Mis secretos para hablar Esa confianza es el futuro No se puede quedar Quiero agarrar el sol Y devolver la luz que me ha avisado todo lo que ayer compartimos Nos unirás tan free de todos los caminos Solo quiero aguantarte sin que no voy a mirar en el mundo vivo, solo si tú Solo si tú también Solo si tú también Solo si tú también Solo si tú también